Bueno, estamos muy contentos en acompañar el primer trabajo discográfico de Dorian Maronich que se va a presentar este día miércoles 28 en el Teatro Roma. Dorian Maronich es un cantautor sanrafaelino, reconocido en toda la provincia, en todo el país. Es un artista impecable que tenemos aquí en nuestro departamento. Así que, bueno, invitamos a todos a participar de este concierto que será con una entrada que es un alimento no perecedero a beneficio del Sedronar, la Casa Educativa Terapéutica y el SIC del Barrio El Soñado. Así que, bueno, los dejamos con Dorian para que pueda expresar más cómo va a ser desarrollado el concierto. Este concierto en el Teatro Roma tiene varias finalidades. Creo que la primera es agradecer a San Rafael, a la gente y a los pavisajes que han sido como la materia prima, la fuente de inspiración de muchas de las canciones que están conformando este disquito que tengo aquí. Y también, de alguna manera, demostrar que a la gente que está pensando en hacer proyectos culturales que por ahí se ven un poco difíciles de llevar a cabo, que se pueden hacer, que hay que elaborar mucho y hay algunas herramientas muy lindas, como las del Inamu, para poder llevar adelante estos proyectos. Y en mi caso también es cerrar una etapa de canciones que venía trayendo, venía cantando hace muchos años y de alguna manera ponerle un moñito y empezar con algo nuevo. He pasado por varias definiciones como popclore, pero ahora ya no me gusta tanto. Creo que me gusta más música popular mendocina o música impura. En este disco está compuesto por 12 canciones y los músicos son la mayoría sanrafalinos. También hay alguna gente de San Carlos y de Mendoza Capital. Y está grabado aquí en San Rafael, en Estudios San Rafaelinos. Se puede conseguir en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas nuevas que no sé cómo se pronuncian.